Skyred The Track My JB My JB Mamete MC En el 2022 Yo te sigo amando Yo te sigo amando La vida he escrito Si la vida no fuera para amar No tendría ningún sentido De alguna manera te quiero conquistar Te lo voy a decirte al oído Si supieras lo que Dios me reveló de tu vida jamás Estarías triste Mi niña yo aumento el flow Le vamos a llevar a nivel hardcore Le pongo todo el motor Hasta la hacer explosión Explota el cora No aguanto el sentimiento Yo te quiero en pura mar Y en este tema lo voy a demostrar La lírica la llevo hasta el espacio Si te irán todas las estrellas me van a acompañar Porque esta noche yo voy a brillar Para ti La lírica la llevo hasta el espacio Sideral Todas las estrellas me van a acompañar Porque esta noche yo voy a brillar Para ti Lady No se trata de ser perfecto La vida es imperfecta No se trata de ser correcto Sino luchar por ello Mamete te lo dice Mamete te lo dice Mamete te lo dice Yo te sigo amando Mamete te lo dice